No la tengo que mover, pero no funciona así, la es amor, pero con María y la vainilla. Resulta que somos dos mujeres, nuestro padre, Ibañez y su aburrán, sufrió un parto por el demás, y se quiso salir con una niña, le dio un parto, y llaman a sus familiares para que lo vengan a buscar, y entonces venimos las dos sin conocernos, y ahí ya sabemos que somos padres. Resulta que él se llama la hija del señor, y yo soy una arquitecta, ella es una escritora, la verdad bastante vaga, bastante contrario a mí, y tenemos que cuidar a nuestro papá, y entonces como ella no tiene un pecho, a vivir a mi apartamento para cuidarlos, y ahí empiezo a creer un montón de cosas que la verdad, si me lo van a creer que está muy, ya el mismo en el secreto sistema es muy buena para aprovechar. Oye, si haciendo la luz, ¿no? Sí, vale, mejor estar sola, más que mejor estar sola. Bueno, así estoy, ¿no? O sea, sola de pareja. Porque no estoy sola, nunca estoy sola. Pero hoy, escuchando la misa, me daba mucha emoción, porque como que se me vino a la cabeza mi mamá, mi papá, mis hijos, me hubiera gustado mucho. ¿Estás en los platos? Sí, no sé por qué, porque yo nunca soy así, pero como que sí, antes de empezar la misa me llamó mi mamá, y sí, digo, guau, cuántos proyectos, cuántas cosas he hecho en un país donde no nací, y bueno, me hubiera gustado mucho. Además es un día, porque además es un día importante para ti, si me hiciste en la autoprograma, entonces es este contraste, como dices, de la vida de, por un lado todo el éxito, y por otro lado, pues si no viene la soledad, al final estás un poquito lejos de lo que tú no me faltaba. No, no es soledad porque, bueno, ellos siempre están de alguna forma u otra, pero, no sé, escuché a la hija de Mari hablar, y eso me, sí, como que no, no sé, o sea, o sea, a lo mejor puede ser difícil y sencillo, perdón. Nunca soy así, no sé por qué. ¿Cómo que ha sido la importancia de tu carrera? ¿Eh? ¿Tu madre ha sido parte de tu carrera? No, bueno, mi madre ha sido un pilar del 100% de mi carrera, ella tiene un carácter que me ha sacado siempre de todo, ¿no? De todas las cosas que me han pasado, ella es la que me ha dado fuerza, la que me ha puesto mamá coraje. ¿Y qué mensaje de la César? No, que la amo, ella sabe, todo lo que le tengo que decir se lo digo diario. No soy de una mujer que me quede con las cosas, pero sí, me dio así como sensación, a lo mejor sí, la tata, eso, estamos trabajando fuerte, entonces como que, no sé, ¿Y qué mensaje de la pena hacer ese pequeño de las madres? O también, pues, no sé, o sí, le necesito un novio. A ver, todos celebrarán vuestras que te dicen. Pues yo creo que con Santi, bueno, trabajando, de hecho. Sí, Santi nos vamos a estar grabando en calle, un programa también, y me lo voy a llevar para estar con él, después cenaremos, o así. Oye, pero qué ríes, o tomas la risa de que necesito no ver el club. No, lo tomas ríes porque ya está, ya está, si no me lo voy a llorar, o sea, y ustedes así con su cara de ahora llorar, no, 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 porque estamos hablando de comedias, un día lindo, es un día... Sí, hay muchos que me dieron risa. Nombre, nombre. Hay muchos, pero es que ahora menos vengo tiempo, la verdad. O sea, ¿qué hago? Y estamos ensayando la noche del teatro con Gabriel, así que ahora no. Oye, pero ¿vale la pena hacer justamente teatro, televisión, el programa en la noche? ¿Vale la pena hacer un balance? O también dices, tú les ha criticado muchas cosas por la carrera. Yo creo que todos trabajamos de panchea. Ustedes también haciendo sus horarios en el aeropuerto, trabajando 24 horas también. En el hospital, tiempo con la familia, con la pareja. Yo creo que todos, pero siempre lo voy a decir, siempre el poder llegar o que en la calle o en algún lugar o ahora por las redes te puedan decir. No sé, el otro día me dio un mensaje que me dio mucha ternura. Estaba en el hospital con mi mamá enferma y vi el príncipe del barrio y me hiciste sonreír y mi mamá río. Esas cosas son las que pagan, a lo mejor, tantos ejercicios. ¿Consideras que ha valido la pena? Sí, claro, cien por ciento. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Yo soy una agradecida, al contrario de eso. Esas cosas que me arrepientes como los manos vivas. Estabas poniendo mejor y algo te ha crecido mejor. ¡Ay, cállate! No sé por qué. ¿Qué onda? Yo creo que porque engordé. O sea, te lo juro. Mi hija también me dice, pero mira, ya lo que me la han tocado, saben que es normal, que es natural. Es natural, es natural. Y nunca te la has metido. ¿Eh? ¿Metido? ¿Nunca te la has metido? ¿No? Me lo voy a medir y te lo paso. ¿Sabes que yo no tengo problema? Me lo mido y te lo paso. ¡Muchas gracias, chicos! ¿Y a los cambios que de repente puede tener la mujer? ¿Tú cómo te has sentido? Porque obviamente a los hombres nos llega la menopausia. Bueno, estamos esperando. Pero cuando fui a Argentina, mi hermana me recomendaron una doctora que como que vas previendo para que cuando toque, ya estés, tu cuerpo esté más fuerte. Así que yo estoy en ese proceso. No te vayan a traer tantas locuras como las que hizo nuestra Margarita Torres en la casa. Ay, no, yo después de la casa de los famosos fui en mi internet y tomé pastillas. Dije, yo no quiero pasar por ahí. O sea, yo no quiero, si es así, no quiero. No, pero yo creo que en todo, el trabajo, todas las cosas que me han pasado, yo soy muy de no clavarme con un tema. Entonces yo creo que más importancia le das es como que ya tu cabeza, ah, entonces sí voy a estar loca, ah, entonces sí voy a gritar, ah, entonces sí esto. Y yo como que, ah, fluyo. ¿Es lo que te da miedo a pesar del proceso natural que todos vamos a pasar de en nuestro lugar cuando sea? ¿Miedo de que? ¿En envejecer? No, nada. ¿De que parezcan las arruguitas, las canas? Pues vamos todos para ahí. Todos vamos a envejecer, todos vamos a engordar, todos vamos a enfermecernos. O sea, todos vamos para ahí. Lo importante es cómo lo seguimos mentalmente. Y yo creo que mentalmente nunca voy a crecer, entonces voy a ser siempre una niña. ¿Y tu hijo ya viene más mal, verdad? Mi hijo enorme, mi hijo, o sea, ya un metro noventa y seis, un compañerazo, una amiga, bueno, mis dos hijos, la verdad, mis dos hijos siempre. La Vale, bueno, tú la sabes, la Vale es mi gran amiga. Entonces yo estoy muy feliz, es un bonito año. Oye, por último, se me olvidaba. Sí. Unas rumores que se hicieron, de hecho, el punto que fue trabajando con Gabriel Sosio, que nos tomaron unas fotografías y que andaban diciendo que se quedaran pareja y que... Oye, porque son rumores. Pero que cantaron, ¿no? ¿Eh? Son rumores, no le hagas caso. Pero que cantaron, ¿no? Fue porque son compañeras, que sacan... Somos amigos de hace mucho tiempo, de hecho a Gaby los quiero mucho, mucho, y... nada. Gaby tan pareja, y yo no. ¿Eso no le toman importancia a este tipo de... Yo ya no, no. Y lo voy a abrazar 25 veces más y lo voy, o sea, y con cada uno que me vean a lo mejor va a pasar una pareja. O sea, pero el día que tenga pareja, o sea, lo primero en decírselos. Imagínate, si son casi mis terapeutas hace nueve años los que me vienen escuchando. Sí, ¿no? ¿Y lista para la segunda temporada de La Casa de los Famosos? Lista para la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Hoy se estrena La Casa de los Secretos. Empezamos este gran proyecto de Magualesola. Los domingos está El Príncipe. Y el 25 de mayo ya el precio de la paz. ¿Cómo has visto el crecimiento de Wendy? ¿Has visto la salida de La Casa de los Famosos? ¿Madonna, Colombia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y yo ni siquiera conozco a Peso Pluma. O sea, muy bien. Todo lo que sea crecimiento y que cumpla sus sueños está increíble. Y eso creo que es La Casa de los Famosos, ¿no? Igual Nicola. Nicola le fue súper bien. Bueno, todos con chistos. O sea, sí. Gracias, muchas gracias. Gracias.